Bueno, un día de cuerpo y mente. Vamos a empezar con las ocho frases para reunirnos en nuestro campo de ching. Arreglando su postura con atención interior. Eso es una atención a su esqueleto, a sus músculos, a su alineación. Y también una atención a su energía adentro. Muchas veces nos da mucha cuenta al esqueleto y cómo es nuestro barbilla o nuestro coccyx. Pero también es buena cosa atender a la energía interior. Si está fluyendo. Si hay una parte que es un poco más... ¿Qué influye tanto? ¿Está un poco oscuro? ¿No quiere que nos vemos? Atención a su postura física y también a cómo es su energía aquí antes de empezar nuestra práctica. Y podemos poner atención también a nivel ninjue. Nuestro ser. La semana pasada yo leí una cosa de un otro grupo que estoy en parte de... Y fue una buena e-mail que me da mucho... Pues está en mi mente mucho. Es una práctica de... Cuando estás preocupada o emocionada... Cuando no estás... Cuando no estás alineado. Cuando estás... El opuesto de alineado. Puedes llamar a su propio nombre. Mokuma. Marta. Silvia. Puedes llamar a su mismo ser. ¿Dónde estás? Y... Oír la respuesta desde... Su interior. Desde... Su alrededor. Desde... Desde de dónde... No hay sitio pues. Está una respuesta del... del ninjue. Del puro conciencia. Y podemos... Ver... Ah sí. Aquí soy. Yo... Ahora yo estoy aquí. En este momento. Y... Estoy... Practicando con esta idea de... Llamar a mi propio ser. Y... Oír la respuesta. Y ser que ya. Y sabe que ya. Aquí estoy. No está... Perdido. No está... Oscuro. Estoy aquí. Din... Tien... Li... Di... Mi... ¡Den... Món... Yí Nian Bu Chi, Shenzhou Tai Kung, Shenzhou Ti, Yí Yung, Shenzhou, Shenzhou, Shenzhou. Gracias. Bueno, 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 ahora sin mover, sin mover, nota, observa la cuerda, la curve de su cuello. Observa su barbilla, observa sus hombros y su pecho. Para mí, mi barbilla está adelante, no está en buena postura. Durante esta canción, durante el campo de chi, mi barbilla y mi cuello, fui a una otra postura. No estás todavía en buena postura. Es una cosa que siempre yo tengo que ajustarme. Pues, bueno, darse cuenta muy específica qué tienes que hacer para hacer buena postura otra vez. Y ir a, y regresar, e ir y regresar a este movimiento que tienes que hacer para ajustar. Para mí fue una, una, una cosa aquí, tiene que, como mi, esa cosa de mi pelo, tiene que, que, I had to pull this back and up, atrás y arriba. Vamos a poner nuestros dedos aquí, a cada lado de su cuello, los músculos. Y vamos a hacer unos pocos círculos adelante. Arriba y adelante y abajo y subiendo en una. Vamos a hacerlo en las dos direcciones, pero vamos a hacerlo juntos en esta dirección al principio. Dar un masaje de, pues, un, como, siete por ciento, no, siete por ciento, or whatever, siete y cinco por ciento energéticamente veinticinco con una toca muy delicada por sus músculos. Y trae sus dedos un poco más abajo. Y imagínate que pueden hacerlo en esta parte de su espalda también. Ahora hacemos con sus energéticamente. Ok. Y vamos a A ver cuando. Usualmente lo haces... del cuello What wow. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste? ¿De dónde empezaste? Pero ¿Dónde empiezas? Es una curiosidad también en este momento. En las vertebras Judy. Sí, pero ¿cuál? ¿Dónde tiene la...? ¿Desde dónde viene su...initiation? ¿Como...? ¿Como la primera o segunda vértebra cervical? Ajá. Creo que esa es mejor. ¿Eh? Sí. Desde...desde abajo a arriba. ¿Sí? Yeah. En esta parte me parece. Silvia también. Oh, she's working. Pues vamos a empezar a usar este aquí para empezar. Pero empezamos con pequeños movimientos. Y...y...y...y pasa la atención...arriba...arriba por los...aquí, por aquí en su cabeza. So, desde aquí hacia aquí. Ok. Y...y...ajusta la...mandíbula. Good job? Sí. Mandíbula. Mandíbula. Y recibe su barbilla en este lado. Ah...ah...ahora. Vamos a cambiarlo, pero...ahora vamos a hacerlo...pequeño. Ah, bueno... ...écunora. Está guardada, enseguida, el coelho. Y...ok...cruida, laakyatla. La cámara, al... La parte de atrás es en este tamaño. Ok. Para mí esta es la más importante y la más buena manera de mover para los que está empezando o que si tiene cosas delicadas con su cuello. Y podemos elongar y hacer nuestro círculo más grande y entrar por el pecho y ir por Yintan y Byway y ir por Yintan y Byway y frente y arriba. Vamos a practicar un poco más grande. Gracias. Relongating. Open. Mucho espacio. Una vez más. Relongating. Open. Y quieta. Pone su atención a todo su cuerpo. Observando la energía y cómo está. Esta manera de mover está ayudando todo su cuerpo hacia sus pies. Marta tiene otra pregunta para ayudar en su práctica. No. No. Ahorita estamos bien. Hasta ahorita. Gracias. ¿Fue una idea que ayuda? Just para ir con más atención. Pues ya lo habías mencionado acerca del pecho. Cuando baja la barbilla el pecho está suave y hay una especie como de movimiento de abrir. Como que los hombros van un poco al frente y aquí se abre. Vamos a poner nuestros dedos aquí y vamos a notar cómo es el pecho. Vamos a ponerlo más suave energéticamente, no con movimiento, pero con la calidad de su pecho. Abre la calidad, the quality of your pecho. Soften it from your mind. Desde su mente hace su pecho más suave. Con más permisión a entrar y salir la energía. Más potencial de... Que no está firme, que está... Hay mucho potencial de... Suave. Yeah, suave. Y qué necesitas hacer cuando haces este con su mente, cuando suave su pecho con su mente. Darse cuenta en un movimiento de sus músculos. Para mí hay una relación... Relaxation. Relajar aquí. Sí. Te relaja. Te relaja. Y es como esta... Yo estoy permitiendo que alguien pasa por mi corazón. Alguien, algo... 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 Yo estoy dando permisión a entrar... A mi... Sí. Algo muy personal, algo muy... Muchas veces está protegido. 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 Y guardado. Sí. Y es una cosa más energética de... Podemos permitir la barbilla y el círculo a entrar... En vez de... Un movimiento de... Hombros. Pero... Sí, esos dos. Pero la... Vamos... Yo quiero que te... Hacelo energéticamente... Primero. Y sus músculos siguen la energía. The... Muscles follow the energy. So you... You soften with your mind. Hace más suave... Darse permisión con su mente a entrar. Y suave la... El pecho. Y... Y cuando estás haciéndolo... Sí. Sí. Hay una... Una cascada de... Eventos de... En sus músculos. Para permitir... Esta... Energía. Que pasa... Desde el frente hacia... El... El lado de su espalda. Senju. Sen... Senju. 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 Ya. Senju. Tengo... Tengo una pregunta, Judy. Sí. Primero... Primero lo haces... Desde... Desde... Tu mente... Energéticamente... Suavizas... El pecho... Y... Se relaja toda la musculatura. Se relaja todo. A... A la hora que estás... Haciendo el movimiento... Los músculos... Siguen a la energía. Y ese es... Ese es el resultado... En movimiento. Sí. Esa es la pregunta. O sea... Realmente el músculo... No se está moviendo... Pero está siguiendo... El movimiento de la energía. Eso es que me... A mí... Me parece que es mejor... La más avanzada... Método de practicar... Es seguir la... La energía con sus músculos. Pero... Cuando... Nos estamos... Aprendiendo... Estamos haciendo... En... El reverse. Porque no sabemos... Tanto de la energía. Sí. Me queda claro. Pero ahora... Nosotros... Sí... Está tratando de... De... Avanzarnos... En otro nivel de... Participación. En... En... En realidad... Al fin... Todo es congruente. ¿Ah? Todo está pasando... Al mismo tiempo. Pero para cambiar... Nuestros hábitos... Hacerlo con... Físicamente... Y... Y... Tal vez... La energía pasa... O no... You know... Haciéndolo... Tenemos que... Ah... Ah... Hacer este... Con nuestra mente... Que primero... Pasa con... El mente... Y... Después la energía... Y después los músculos... Ah... Y... Al fin... Cuando... Estamos bien... Ah... Cambiados... A esta manera de seguir... Pues... Vamos a... Hacerlo congruente. Sí... Ya. Gracias. Es lo mismo... Aquí... Aquí... Es un paso... Vamos a hacerlo... Ah... Ah... Vamos a hacerlo... Con... Mucha atención... A esta parte del pecho... Mmm... Otra vez... Como... Como... Como quieres... En la parte de arriba... Pero... Mucha atención... A... Entrar su pecho... Vamos a hacerlo... Cinco... Cinco veces... Pues... Empezar a su propio... Ritmo... E... Investigarlo... Si... Se... No... Vos... In... Un... Que... Agri... Gracias. Y darse cuenta cómo es su emociones. ¿Hay calidad que viene cuando está dando permisión a entrar? Yo estoy preguntando porque en mi caso, sí, me sentí como una miedo, una tentative. Siempre está un poco guardado. Sí, tengo que abrir, de veras, sí, de veras. Hay una intención aquí que no quiere... Pues está, sí, está, it's being obedient, but it's not being happy. Está... Sí, sí entiendo. Hay una resistencia a abrirse totalmente. Sí, sí. ¿Pasa contigo también? Sí, pasa también. Hay una resistencia pero finalmente, al final, sí se permite el paso. Porque sabemos que solo estamos practicando. No está permitiendo una extranjera entrar en nuestro corazón o nada así. Solo estamos practicando, ¿no? Pero hay este, hay una oscuridad, no está muy suave. Para mí pasa lo mismo cuando tengo mi... Muy... 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 Muy abierto. Así... Me da... La garganta. La garganta. Me da miedo de... Ay, 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 ay. Algunas veces pasa esto. ¿Tú también, Celia? Ya. Es porque... Que nosotros da cuenta en estas... Calidades de emociones que está... Adentro de nuestra práctica y... Cuidarnos sin protegernos. You know, it's like we should... Be loving. Estar amorado a nosotros cuando estamos... Participando y... Releasing. Sacando. Letting go. Sí. We are just a... Es una... Es un cariño. Debemos hacerlo con... Con... Una... No sé la palabra. A care. En inglés. A care. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. to keep going Ternuda 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 Not to stop but to avanzar con respecto de lo que está aquí y en la otra dirección también tenemos que permitir que la energía entre por el pecho desde desde arriba hacia abajo cuando nuestra barbilla pasa aquí y no pasa hay otra manera de Pasa directamente por la columna Sí La energía Sí Y sale del pecho Ajá Mencionaste algo sobre una letra J Sí Jade Sí Ah ok Sí Sí Para mí es como Yeah Sure Sí 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 Y este también Estamos relajando estos músculos y pasando por aquí también No es solamente el pecho Sí No es solamente el pecho Es todos los vertebras Los vertebras necesitan Y por cierto está pasando por toda la columna pero ahora estamos enfocando en en esta parte en esta parte de aquí y aquí pero hay consecuencia hay una manera que va a sus pies al fin sí pero vamos a concentrar aquí Sí Sí Ok Tienes que Pues primero con la energía vamos a vamos a hacer esta manera de circular con nuestra mente primero solo su mente y imaginar que estás haciéndolo sin mover o sin mover de una manera grande pero en mi cuerpo me da cuenta que hay minúsculos si energía que está participando con mi mente cuando mi mente está imaginando esta ruta hay hay algunos yo puedo sentir algo adentro de mi cuerpo es inmediato es inmediato Judy en cuanto la mente empieza a moverse también sientes la energía ajá ajá y un poco con los músculos so vamos a hacerlo un poco más grande siguiendo nuestra mente siguiendo la energía con los músculos pero los músculos son tercer es el tercer es tratar de compartir su mente su su la energía y los músculos y y guiar con su mente segundo con la energía y tercer con los músculos es entrenamiento no es realidad es en the way of training ourselves estaban en los músculos liberados y dej thấy que sitia los músculos 笑 Hay una parte de este círculo que no, usualmente no se tiene mucha atención o es blanco. Y sin darse cuenta que hay un paso que hay un parte que está, you're forgetting, olvidando, pues el próximo. If you're blanking out on a pace, if you're all of a sudden you're sort of skipping a part, just notice. And next time put more attention there. And if you get ahead of yourself because you know the pattern, try and come back. One more circle, una más, círculo. And when you're finished, cuando estás terminado, una observación completa de todo su cuerpo. Para unir esta energía con toda la energía de suyo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué observas? ¿Qué observas? Mark? en esto y luego vuelven a abrir aquí atrás for me it was back here I started I'm saying um sometimes we were paying attention like that but we will skip something and I don't know why but we skip it and then because I wanted to focus on the jota maybe and then I come around and then I just this blank yeah he may observe it no no stop poniendo su atención cada cada paso So, el otro tiempo tengo que pa 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 cada tiempo tengo que estar muy firme con mi mente una otra una otra una otra una otra una otra Sí, pero ahí lo que está pasando es hacemos esto con los espacios Uh-huh, sí Uh-huh, 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 sí So, es um Y la la pasa más cuando pensamos que sabemos todo Sí, nos olvidamos Sí, y cuando estamos empezando tenemos como los budistas dicen Beginner's mind Tenemos la mente de una que está beginning Y todos tenemos curiosidad y todos estamos ah, que pasó? Como puedo hacerlo? Estoy perfecto o no? Todo eso Pero cuando tenemos pues vamos ya 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 voy a tener mi cuenta que hay ya 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 Oh, 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 ok Ok eso, 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 eso Y cuando estamos avanzando en nuestra práctica tenemos que mantener algo de En mi mente, en mi opinión te yo yo siempre estoy uh Pero, um, asking myself um To be more like a beginner to 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 pay attention Don't just follow my habit No sigue mi hábito Habito, hábito Preguntándome Sí, sí, sí Uh, Judy Sí Eh, en febrero que estuvo el maestro Tao en México Sí Fui a una práctica que dio Guio una práctica y después hubo una sesión de preguntas y respuestas Y unta fue acerca de por qué después de cierto tiempo de estar practicando Ya no funcionaba el Chinen Chikong en las personas que tenían alguna enfermedad, por ejemplo Y él dijo que pasaba eso que ya no estamos poniendo atención a lo que está pasando dentro Sino ya lo hacemos creyendo que ya sabemos todo y la mente se va a otro lugar Ya no está tan presente en el movimiento Y eso hace que él pierda su eficacia para sanar, por ejemplo Sí, y fue algo que me llamó mucho la atención porque sí, pasa, pasa Y por eso me gusta ver otras personas enseñando como qué es diferente, qué idea puedo sacar de su experiencia en todo eso Sí, lo que mencionaste de llamarnos por nuestro nombre cuando estamos desalineados Ajá Esa práctica se usaba en el México ancestral Mi bisabuela la practicaba Es como una práctica de chamanismo, muy parecida Y funciona, funciona Sí, sí A mí me gusta esa semana que practicaba Solo han practicado por una semana, pero a mí es súper ¡Coma! ¿Dónde estás? Aquí, aquí, sí, ok, juntos ¿Viste, la próxima Navidad, todos, juntos? Sí Juntos Juntos, sí Bueno, tenemos Hola, Maura Hola Quiero hacer un poco más sobre nuestro pecho porque estamos haciendo esto con abrir el pecho, recibir energía desde arriba, abajo o entrar y salir arriba, abajo Cómo podemos abrir nuestro pecho un poco más para, pues, no estar tan protegido aquí siempre por una default You know, if we have this tight thing here Algunas veces yo estoy observando que cuando estamos aquí en Dabao Sí, sí es bastante fácil para mí encontrar y entrar y estar alegre con mi corazón, con idea de luz o amor o algo Puedo entrar desde el pecho, que puedo entrar desde el lado, más fácil de entrar como aquí desde el frente Y no tengo mucho, en mi caso, no tengo mucho feeling o historia con entrar desde, from the back Desde atrás a dentro, pero al lado, al lado, es más fácil Es una cosa que es curioso, pero yo pienso que es más o menos común Podemos permitir la energía Una cosa que yo estoy practicando ahora para abrir mi pecho es así Una cosa que yo estoy practicando ahora para abrir mi pecho es así Y este abre Estoy tratando de andar con mis thumbs Afuera No aquí, no aquí, pero aquí Esa es una práctica muy fácil para dar más cuenta a su pecho y practicar con el listis muscles Y abrir También quiero practicar por unos momentos, unos círculos aquí Con sus costillas Alrededor de su columna Columna central Como sus rotaciones de caderas, pero ahora estamos roteando Bueno, pues no Roteando 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 nuestro corazón Pueden imaginar una pelota Y en la otra dirección Y pausa Y observa A mí es bastante fuerte Trae alguna tensión a sus pies para distribuir la energía a todo su cuerpo A mí esta es la cosa más importante en este de las siete Estamos roteando Roteando Nuestro corazón Nuestro corazón Praticando Praticando con Todas esas articulaciones Aquí, aquí, aquí Abriendo Abriendo So Estamos Sin tiempo Sin más tiempo para hoy Pero Si quieres Ojalá que esta conversación y esta investigación ayuda Pero podemos usar estos principales sin cada Cada Dragon's Horns O Cada parte de nuestro Body Mind Method A investigar La relación entre la Que esta pasando con la mente y la energía Y los movimientos del cuerpo Y podemos poner atención Si Hay una calidad de emoción Que tenemos que aceptar y recibir Y cuidar Y atender Ojalá que esta investigación han servido Y tiene beneficios para su práctica Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Gracias por ver el video